En este caso, para buscar una patente municipal, para una tienda, para un negocio pequeño, ¿cuáles son los requisitos? Muy bien, muy buenos días licenciados y gracias por la entrevista. Efectivamente, aquí esta comisaría otorga la patente municipal, que es un documento para que un propietario pueda ejercer la actividad comercial lícita dentro de este cantó. En base a su pregunta, si viene una tienda de abarrote, los requisitos es copia, una solicitud dirigida al señor alcalde solicitando la patente municipal para que se le dé el permiso de la tienda de abarrote, cuyos requisitos son copia de cédula, certificada votación, la solicitud que ya lo dije, permiso cuerpo bombero y... Un informe de ambiente municipal. Así es, de ambiente municipal. Quiero dejar claro que para este tipo de comercio, tienda de abarrote, mecánica, no es necesario tener un plan de contingencia, que en muchos casos creo que se ha venido dando, porque eso no está dentro de los requisitos que esta municipalidad tiene. O sea, no hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. No, no, ese plan de contingencia no es necesario, para este tipo de permisos, pero sí es necesario un plan de contingencia para eventos donde haya concurrencia de personas masivas, o sea, vaya bastante público, que pueden ser fiestas, por decir, ya las fiestas de los jueces mecánicos, cuando ellos ven, a ellos sí se les exige un plan de contingencia, como también fiestas en los recintos o parroquias que se den en nuestro cantón, ahí sí, obligatoriamente, tienen que presentar el plan de contingencia.